muy buenas family you bienvenidos a un nuevo episodio de seven days to die hardcore con mods y bueno muchísimas gracias a todos por participar en la encuesta por la mayoría no lo habéis hecho por la encuesta pero por un fallo mío porque la puse pero mucho más tarde de haber publicado el vídeo pero muchos habéis participado por los comentarios me habéis dicho algo que yo también estoy de acuerdo porque pienso igual que vosotros que casi que mejor que la otra montaña tiene más posibilidades es más empinada más difícil acceder a los zombies que eso puede estar guay y luego aparte pues hay más espacio es mucho más grande la zona que queda plana por arriba bueno más o menos plana la iremos trabajando con el tiempo así que voy a ir para allá directamente porque también una cosa que quiero hacer ya es ponerme a lutear lo antes posible junto con las misiones del trader tengo que trabajar en eso lo que pasa es que quería primero dejar una zona fija donde guardar el loot y tener la cama y no todos los cofres que tengo por ahí esparcidos con todas las camas y fogatas también porque siempre que paro hago una fogata y aprovecho así que vámonos a irnos directamente para allá que si no me equivoco es lo que tengo marcado con el acceso con la banderita montañaca vamos para la montañaca a ver si me dejan vamos nuestro primer arma un rifle de caza con ahora veremos cuántas balas tiene porque a lo mejor viene cargado ya también un rifle de caza pues si una bala qué pasa qué pasa qué pasa sé que te tengo que cazar pero no lo haré con el rifle ahora y con el arco quieto stop 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 maldita sea no me el pollo bueno pues nada va a ser que no si se ha parado en serio detrás de la piedra vale ahí ahí oh yeah vale vamos a usar el cuchillo nuevo que obtenido está bastante me estoy cogiendo mucha yuca y también aloe vera como es evidente la yuca está bien sigue sin hacer efecto el tema de quitar el calor si no me equivoco está roto en esta versión pero está bastante bien como como bebida igualmente porque trata más que el agua así que hay que tenerlo en cuenta que está bastante bien pantaloncito bueno va a ser la ruta de lutear mochilas bastante mejor que los que tengo de fibra que los voy a tirar porque no los quiero llevar encima tampoco quiero la fibra y otra por aquí creo que me viene sí creo que me viene este corre mucho cuidado este corre mucho cuidado vale pues me sigue también por ahí un buitrasqueroso pesado y estoy escuchando una serpiente pero bueno a ver si puedo tumbarlo y ahora le meto con la sartén me queda la duda esa de si con el click derecho realmente hace esto daño uff que traqueteo que se ha metido ahí no sé si era daño no el click derecho qué opináis vosotros puede ser que se ha bugueado nada más si no han puesto la información sería intentar matar a uno solo con el click derecho pasa que consume bastante estamina y no es tan sencillo como parece vamos a tumbarlo ya a ver si se cae vale y ahora clic izquierdo en la cabeza cabeza cuidado que corre mucho funciona bien igualmente esto luteado sí creo que la montaña es aquella de allí no estoy seguro pero diría que sí y luego la camisa que me ha salido me protege dos contra el calor y la que yo llevo me protege nada lo mismo dos así que esto fuera y ya tenemos un poquito más pero que señorito que está de mi pelo 88 con el peinadito así para atrás con falta hacerle una coleta nada más si le pudiera poner coleta se la pondría comienzan los problemas estoy bastante sobrecalentado y seguro que será esta la montaña porque yo recuerdo que queda muy era muy oscuro porque era de noche pero estoy seguro de que había bioma wasteland en la parte de arriba entonces yo tengo mis dudas de que sea esta es la que tengo apuntada y como si realmente fuese esta pero yo diría que no ahora lo veremos igualmente cuando lleguemos arriba a lo mejor solamente en uno de los laterales así que era wasteland ya me acuerdo así que nos movimos hacia uno de los picos que fue donde vimos a la horda acertante debajo y no sé si era este a ver eso está luteado sí que era ahí abajo no y luego la parte que es wasteland no no era esta la que yo había visto y es esta es la que quiero vivir o no que esta cuesta así me mola bastante pueden salir cosas chulas aquí también tiene otra iguales como bastante simétrica pueden salir cosas chulas por ahí hacer algo no sé creo que no es la que yo vi en su momento estoy en el desierto pero en cuanto me meta bajo tierra voy a estar mejor la primera que yo vi fue aquella de allí si no me equivoco esto está descubierto si verdad es aquella de allí no importa a pesar del calor creo que me mola esta montaña por la forma que tiene la otra tiene como mucha más superficie pero bueno podemos ir aprovechando de otro modo así que vamos a empezar el primer paso va a ser romper este nido de aquí me lo quito del medio voy a hacer un cofre si no tengo ya uno hecho no cofre y cama para la cama necesitaré ir a por fibra que tengo tengo poquita y voy a tener que hidratarme mucho porque porque ya veis que con el calor extremo ahora mismo pues es muy jodido vamos a poner aquí el cofre voy a dejar aquí todo el luz fijaros 38 de aloe vera me voy a hacer aunque sea un par de 6 de hecho me quitan 25 de vida y estos son cuánto eran 10 o 5 ahora lo veré porque quisiera hacerme lo suficiente como para poder curarme ese daño extra que me hagan con el rifle fuera también el daño que me hagan con un tortazo poder recuperarlo rápidamente para que no vengan los buitres sabéis ya todo esto fuera y esto cura 5 cura muy poquito hay cura muy poquito pues nada me haré un poquito más son 5 10 15 20 y 25 creo que eso es básicamente lo que el daño que me hacen ahora iré cogiendo más igualmente vale pues voy a coger fibra para hacerme la cama que lo primero por aquí tengo un poquillo más la dejo puesta y vamos a ir como de camino hacia los otros cofres que tengo luz pero todas las prefab que vea saber que sea muy jodidas las voy a ir looteando para empezar a hacer acopio de luz a ver tengo ya 18 falta uno más bueno vamos para allá a ver creo que voy a ir dirección al primer cofre de luz que tengo más cerca que es este de aquí creo que pasaremos si precisamente por las montañas aquella las iremos viendo me llevo 5 de aloe cream para recuperar eso la vida de un tortazo me llevo un campfire y un poquito de una lata voy a hacer también una pala para cuando está aquí de atarme poder coger nieve que vamos a cruzarnos ahora con un poquito de nieve y de ese modo pues no deshidratarme entonces necesito hacerme una palita que me va a hacer falta un poquito más de fibra creo que así ya estoy bien correcto vale otro vitre pesados yo creo que con esto más o menos voy preparado dejo todo como veis la piedra y la madera porque ya la iré cogiendo si me hace falta si la que ya tengo recolectada pues no la gasto y la voy acumulando y aquel de allí pues voy a matarlo porque ya que es nivel gratis como veis ya estoy apuntito en subirán y bueno apuntito no pero más de la mitad de nivel 5 lo llevo y eso pues hay que aprovecharse y subir este nivel gratis esto es nivel gratis y aparte no gasto flechas porque tengo esta maravillosa sartén venga listo vámonos para allá a ver tengo por aquí marcado yo un cofre un poquito más adelante a mí lo estoy viendo ya perfecto bien 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 voy cogiendo recursos por el camino sobre todo piedras que al romperlas así pues da un poquito de experiencia moras también he cogido moras de la de la nieve pues por ir teniendo las y aquí tenemos el primer cofre vale tengo uno de agua que me lo voy a ver ya que hay cosas ricas ojo que no está nada mal entonces cofre 2 es el que tengo más cerca de la base verdad sí vale dónde está el siguiente cofre aquí cofre 1 si es el que está más cerca luego el cofre 1 vale voy a dejar aquí todo lo que llevo como este es el cofre que está más cerca del otro hay que tener mucho cuidado de no perder el luz porque es que se puede liar muchísimo así que voy a dejar mira la loe también pero porque llevo sólo tres y no lo voy a usar así que voy a dejar todo esto por aquí el tema de la hidratación bueno me acabo de hidratar voy a hacerme una lata de hecho tengo yuca no si me voy a hacer una lata todo esto también para afuera me cojo uno de estos me dejo una lata de ahí estamos para llevarme la hidratación y me voy con lo justito bueno el tema de lo que llevo en el cinturón pues si me lo quiero llevar el cuchillo de hierro pues si lo pierdo pues bueno qué le vamos a hacer no pasa nada ya me ya saldrá otro si no con el de hueso voy bien vale pues con todo esto aquí este backup hecho de mi inventario voy a ir hacia el siguiente cofre que está para allá y luego de camino bueno por aquí sí que hay cositas a ver que yo creo que ahora a mi izquierda aquí avanzando a mi izquierda voy a encontrarme con alguna prefab le metemos se metemos caña no hay que aprovechar lo antes posible antes de que suba más yo de nivel y también la dificultad del juego junto con el nivel del personaje claro bueno retrocedido un segundito al cofre de nuevo porque me estoy haciendo una antorcha por aquí tenía grasa y la tela pues la conseguido creando un vendaje más que nada porque ya tengo frío de momento estado el estado normal no el severo pero como esto vaya a peor es decir o se me quite el elemental protection que no sé por qué sigue activo no me falta mucho por su nivel había dicho que llevando una antorcha en la mano se esto ayuda al tema de la temperatura lo podemos ver feels like 11 67 y si está diciendo que va bajando así que efectivamente esto afecta el tema de la visibilidad pone algo esta mina blog no pone nada por aquí no sé si afectará para que me vean desde más lejos la verdad lo bueno que con esto en la mano aparte de eso ciudad temperatura también puedo coger recursos como esto no tiene durabilidad pues no se gasta pero lo que sí gasto es un poquito más de stamina que con la mano creo que el sonido está chulo que hace vale a ver qué tenemos por aquí esta casita vale que como si fuese el típico edificio roto derruido de wasteland pocas pos apocalíptico bastante chulo y lo que pasa que aquí tenemos incluso una prefab vale pues vamos a empezar a lutear ya voy a mirar que los cuantas flechas tengo 48 tengo que llevar la antorcha en la mano mayor tiempo posible sí que es verdad que si le pego puedo quemar a los zombies y prenderlos en llama pero de esta mina es que fijaros como estoy es por el tema del frío vamos a recuperar un poquito ahí estamos es delicado el lutear aquí en este tipo de bio más es que cada kilo que hay los entornos son leñadores que añaden demasiado daño vamos a darle un por dos aquí creo que le dan la cara no y no sé cómo funcionará la olla con este corren mucho tienen mucha vida hacen mucho daño bueno el daño no estoy seguro de si hacen más que un foamy normal si me pega lo comprobaremos si me quita más de lo que me quitan los otros pero es que lo del frío va a ser un lío para el tema de la estamina venga tío muérete por favor tienes mucha vida espero que no sean todos los leñadores como tú bueno 800 de vida tampoco está nada mal va la comida va a ser el lo jodido claro no le dan sigilo porque aquí no he podido agacharme bueno ahí veo otro leñador no me mola vamos a hacer que éste salga vale cuidado que el leñador del fondo se suma a la batalla a ver el otro ya sale cómo va de rápido el otro creo que es más lento no lo sé y es mucho más lento vale vamos a ocuparnos del leñador más o menos por aquí cerquita de la prefab que no quiero atraer a más zombies y la comida ya estáis viendo es muy jodido el tema de su y esta mina máxima pues puede estar bien para compensar estas cosillas vale uno menos y este pues lo tumbamos no voy a aprovechar esto para comer que ya veis que estoy bastante jodido y no me he traído más comida tendría que cazar algo venga ahora será más fácil con la sartén no la cara por favor la cara vale venga pues un zombi menos a ver cuántos hay tengo una piedra así vamos a reparar esto y vamos para adentro no voy a lutar el coche porque hace bastante ruido cachis en 10 cuando menos uno te lo llevas y dos también y tres también y cuatro también oye tumba lo tumba lo tumba cuidado eh cuidado que se lleva un quinto también eh vale dame mis flechas no salgas de ahí que no salgas de ahí te he dicho vaya combo gente usted estaba muy cerca vale quiere darle la cara pero ya me lo ha me la he jugado demasiado vale viene otro viene otro este corre bastante esta mejor dicho pero creo que le voy a tumbar con la sartén y a ver qué tal va eh estoy muy congelado ya eh estoy muy congelado ya la estamina eh estoy muy jodido de estamina no recupero estamina no recupero estamina no recupero estamina el frío tengo que calentarme eh antes de entrar vale rápidamente no 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 tío no 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 puede ser no puede ser tengo que alejarme eh tengo que coger calorcito para recuperar estamina me haré una fogata ahora pero primero es deshacerme del de este que me sigue a ver si le puedo tirar una piedra estoy a seco eh estoy seco piedra por allí yo voy a correr por si acaso no me ha detectado después de la piedra me agacho aquí y vamos a rezar porque no venga eh no creo que calienta mucho eh he bajado un estado estoy en el amarillo ya eh tengo muy poca estamina ya estoy otra vez en estado rojo uf 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 como limpio yo esto aquí puede haber perros eh ahora que lo pienso yo bien míralo tío aquí puede haber perros vale abortamos misión gente no puedo lutear esto con el frío extremo no puedo así que tengo que moverme y si o si eh ya se me ha quitado ahora si de nuevo el tema del elementary esto me viene genial ¿qué es eso? ¿qué es eso? Stafford I could eat another bite ¿20% menos de velocidad? ¿salto? ¿más uno a fuerza puede ser? menos uno a agilidad y regeneración de vida fuerza menos uno sí 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 más una agilidad no menos una agilidad también no hubo que estrole el estado ese ¿no? no lo ponía bueno pues ya sabemos que la comida está basura porque eso es comida basura pues puede afectarnos muy para mal eh voy en camino hacia el otro cofre y habrá que salir de la nieve que va a ser va a ser ¿cuál es el otro cofre? cofre uno cofre dos ahí ya está ¿no? vale pues voy para allá cojo las cosas y vuelvo uff se me ha quitado ya la penalización esa extraña de la comida también el frío y acabo de recordar cuando venía de camino que me faltó por invertirme el punto puesto que me estaban siguiendo regeneración de estamina eh cuando corro vale esto va a ser lo último que ya invierta antes de de seguir con esa rama ¿no? de la comida tengo por aquí comida por favor ¿puedo hacerme comida? porque me vendría súper bien poder recuperar bien no mal mal son solo cuatro esto lo vamos a escrapear ahora sí mucho mejor en este cofre evidentemente tenía más carne que bien vale voy muy sobrecargado ¿no? ¿cómo me muevo? bastante lentillo eh prefiero beberme las tres latas y recuperar la nieve ahora cogeré un poquito más mientras hace la carne ha recuperado la fibra esto no era yo quiero las la nieve ahí estamos come hijo mío come algo momento crítico este donde los haya el tema de venir con todo el loot que tengo de toda la partida encima pues ahí estamos puede ser muy jodido ahora en cuanto entra el desierto ya el frío no va a ser un problema y estoy pensando dejar la antorcha por aquí en la entrada de la nieve para cuando tenga que venir en esta dirección que va a ser va a ser casi siempre ¿no? porque para ir al trader exacto sería más o menos en esta posición donde me convendría tener la la antorcha pero de momento no me la voy a jugar mucho la voy a dejar a ver aquí que se vea tal vez a ver si me deja ponerla ahí adiós antorcha fue un placer conocerte bueno igualmente puedo hacer más joder macho lo dicho dejaré la antorcha en la entrada del bioma para así siempre que necesite pasar por ahí pues llevarla a la mano y tal vez pues dejo otra al otro extremo o yo no bueno de hecho es que en uno de los trechos está en la nieve vale cuidado que no haya nadie que me acojono voy a subir por aquí por la laderita esta que es bastante asequible uff y a ver que que os parece la zona ya os digo tiene no es la no es la primera montaña que vimos la verdad que sí pero muchos me decíais muchos hacíais referencia a esta montaña la del desierto es verdad ahora que lo decíais yo pensaba desierto pero si era wasteland claro es que había otra más aquí ok ok uff que bien están las alturas altura 132 está bastante guay esto me gusta me gusta eso de tener aquí tanta visibilidad igual una terraza principal a esta altura puede quedar muy bien como zona principal donde siempre donde pasar la mayor parte del tiempo aquí arriba del todo y luego hacia abajo hacer diferentes salas con sus terracitas asomando por ahí en la montaña luego allí también llegar hasta el final de aquello por abajo y hacer allí otra terraza de visibilidad para allá y otra para allá no sé cositas que está guay tiene futuro esta montaña lo único bueno tengo por aquí uno más de duct tape que tenía bueno ya estáis viendo rojo tenía uno más de pegamento y me he hecho uno más de duct tape así que vamos a hacernos directamente otra armadura en este caso la de las las perneras supongo esta de aquí padden leg armor ya es supongo que dos más de armadura que sumamos dos más de armadura aparte también el efecto de anti stun lo malo es que para el frío y el calor de momento no tengo nada vale y vamos a aprovechar que es de noche para ir evidentemente a lootear entonces por la noche no me afecta los estados de temperatura creo la nieve igual un poquito ¿cuál es la casa más no hay nada en serio cerca nada ni una casucha cerca o sea tenemos aquella ciudad allí aquella otra de allí pero todo está más o menos a la misma distancia por lo menos visualmente parece ¿verdad? ok 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 pues habrá que elegir una me da igual realmente aquella prefab de allí tal vez que es la que tiene luto oculto y demás bueno hay unas cuantas por ahí en línea vale pues vamos a hacer eso no colocaré cama porque ya si muero prefiero aparecer aquí pues sí que me voy a dejar el cuchillo me llevaré uno de hueso normal este prefiero prefiero guardarlo bueno va espero no arrepentirme me lo voy a llevar igualmente vale todas las flechas pues no me voy a llevar una parte eso es y más que nada para tener un backup vámonos para allá a ver que encontramos ostras horda de perros y yo que acabo de llamar a un zombie mucho cuidado creo que ya estoy protegido por la noche no estoy seguro una horda de perros eso es bastante piel pero tienen muchísima vida los perros en esta dificultad es difícil matarlos solo con el arco tenemos la ventaja de que es de noche pero sería muy jodido vale cuidado esto ya casi está gente ya lo tengo casi todo preparado para ir a lootear la prefab que está aquí al lado ya veis este zombie de aquí creo que va a ser un nivel gratis porque me falta muy poquito ah tengo que probar con el click derecho a ver si lo puedo matar me da la stamina yo le voy a pegar con el click derecho así que consigo matarlo que tengo que hacer la prueba ya para saber si hace daño o no es que pega muy rápido también el click derecho no ha muerto aún no ha muerto aún ya debería haber muerto creo yo igual sí que hace cero de daño no os creáis que igual sí que hace cero de daño puede ser ¿no? oye le he pegado un montón de jartelazos ya con el click derecho el ataque cargado que suele ser el que hace más daño y no uno más va al último no muere solo los tunea vale solo los tunea tengo un problema con la hidratación pero vale ahí tenemos el nivel extra creo que aquello de allí es nieve creo que aquello de allí es nieve entonces aquí hay muchas habilidades muy interesantes ya que me he especializado en agilidad y fuerza ahora estoy penalizado por el tema del calor sexo trinosaurio necesito recuperar eso pero es que creo creo estoy bastante seguro de aunque me ponga un nivel en la de well insulated creo que no me va 5 solo si fuesen 5 grados menos si me valdría pero no es para tanto así que vamos a empezar a desbloquear recetas esta es muy importante la decoración de fondo lo que pasa es que primero voy a desbloquear el tema de hacerme los vendajes ah no no puedo aún vale porque esto necesita nivel ah entonces olvidaros nivel 4 de intelecto y el nivel 4 de intelecto pues son 4 puntos nada olvidaros de ese de momento nada así que sí que voy a ir por el tema del healing factor healing factor es que está un poquito no lo voy a hacer sé que parece muy de sentido común subirme eso pero no lo voy a hacer porque estoy más falto de otras cosas porque está bien pero es que fijaros todo el aloe cream que tengo no puedo hacer los vendajes chetos creo que no vale pues ahora sí ya estoy listo en cuanto al punto que tengo para gastarme de momento lo voy a guardar porque sí que es verdad que tendría que hacer bloquear cositas del mod y demás no importa por acumular los puntos creo que ahora mismo con eso que me he subido ¿por qué de tan lejos? si todavía no ha amanecido ¿tú qué tienes? tú no tendrás un oído ahí súper mágico y maravilloso ¿no? voy al suelo vale el tema de calor se me ha quitado eso quiere decir que tengo nuevamente el tema de la fuerza ¿vale? nivel 3 o mejor dicho aparte de la fuerza el tema de trinosario sexual para gastar menos estamina a melee vale hay otra prefab es un 2x1 fantástico vamos a limpiar es wasteland podrías ponerse ahí un perro o un oso o un feral o una versión feral de un zombie también que eso me la lía vale los buitres los voy a matar todos porque son muy pesados a ver si le consigo dar y me lo quito del medio cuidado cuidadín aquí arriba puede haber uno y si se me despierta la liamos un poquillo creo que pondré el barret wire ahí en cuanto se despierta alguno y me persiga corriendo vale aquí tengo un poquito de visibilidad a ver ¿qué hay ahí? ostras ¿qué haces? hostia cuidado vale cuidado venga vámonos corre igual me ha asustado más de la cuenta pero es que no me lo esperaba ahí ¿sabéis? estoy aquí ¿lo va a esquivar? no vale vamos a pegarle me ha asustado un momento con la espalda me ha asustado vale así ahorra munición más que nada ese no ese no ese no vale he despertado la sartén contra varios creo que no me vale de nada hostia ¿he escuchado alguna morirse? puede ser que se haya muerto con los pinchos hay un zombi ahí atrás mierda no lo había limpiado eso y el tema es que son todos zombis muy rápidos ¿no? a ver si consigo focalizar a la misma todo el rato eso de que ahora se quede las flechas clavadas es maravilloso porque así puedes ver a cuál le estás pegando vale a ver si le puedo dar la cabeza no oh tal vez sí eh han roto uno de los pinchos ¿no? sí venga poco a poco hostia que le he dado la de atrás cuidado cuidado que le he dado la de atrás que no sea cerral por favor ninguno de ellos venga uno por aquí 42 flechas vale ahora iré a recogerlas de hecho no no tardaré mucho porque si no ha muerto coño le tiene que pegar fuerte ¿verdad? uf como me la ha jugado ahí le tiene que pegar fuerte en la cara porque se ha muerto de un ah no por los pinchos ese era el mismo de antes vale árbol vale me van a hacer faltan unos cuantos frames para facilitar las cosas puedo hacer hasta 15 venga sí voy a hacer los 15 y voy a irme primero arriba es que va a ser lo más seguro voy a subir por ejemplo por aquí a una cierta distancia para luego yo poder utilizar esto como zona segura ¿se ha despertado? sí ¿dónde está? pues ve todos a ver vamos a subir aquí dentro ¿verdad? sí abajo de hecho vale pues nada que vayan abriendo a mí ya me va bien a ver si los puedo atraer aquí aquí tengo algún pincho todavía ¿no? uno me quedó con este cerrado ahí no sé por qué no me deja tengo así tiene que ser vale yo tengo por ahí algunos este bloque de aquí no me deja venga pequeñajos hello ahora sí venga para afuera vengan por aquí eh pero hello hello venid para el ruido uuuh qué cabrón es que estaban viniendo por arriba los cabrones y he despertado a otro me cago en la madre que los parió que ruido me han vale vamos a tumbar a este este de aquí corre más mucho cuidado es el que tengo que tumbar de hecho subo al suelo le metemos a este vale mal voy mal voy mal voy mal voy mal voy cuidado con la stamina aquel que me preocupa es aquel de allí hostia qué susto más gordo me he llevado madre mía este es el que me preocupa este esa también corre bastante tranquilito tranquilito aquí no me vengáis con las prisas ahora de vamos a cazar aquí al pelocho que vaya bigote que me trae que si esto no puede ser no 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 esto el pelocho puede ir como a él le dé la gana con su bigote y su pelo peinado para abajo para atrás vale es que se ha quedado un poco tonto vamos a aprovechar a tumbar a esta vale lo tengo para recuperarme lo que me preocupa es el tema de los buitres ay qué trol ansiedo qué susto más gordo me lleva imagino que vosotros también mis disculpas bueno en verdad no lo disfrutáis conmigo algunos el tema de que me asuste y lo pase mal vamos a hacer así y nada vuelta al meollo voy a subir ahí arriba ahí estamos escuchando a uno aquí hay mucha tela de hecho necesito tela porque tengo uno más de duct tape tengo uno más de duct tape y necesito hacerme otra armadura más seguramente será para los pies cuidado 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 vale aquí no hay nadie 15 de esquisto mira 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 el tonto mira el tonto no lo veo no lo veo tío dichoso dichoso cambio de bioma aquí en esta esquina puedo luchar pero en la otra no ¿sabéis? vamos a quitar esto para que no suban hostia como corre ese ¿no? eso es un poco un insensato me han dicho venga ven me ocupo de él y a ver si conseguimos lootear esto gente a ver estoy escuchando más slippers no sé dónde está pegando abajo vale vamos a bajar ahora sí ¿no? ¿ya me has visto? venga vamos a intentar matarlo con la olla mágica esta no tengo mucha stamina cuidado vale no 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 falles no falles no he mirado a los alrededores sería un zombie un poquito más de daño me vendría genial con la olla esta con la sartén siempre voy a decir olla ¿o qué? venga por favor que esté limpio ya porque estoy con el calor tengo que entrar aquí para quitarme el calor espero sí ya me ha bajado un poquito ahí ve la temperatura como va bajando 31 30 un poquito más un poquito más no se queda ahí vale ¿qué me queda? tío que no veo un pijo aquí vale aquí había dos que ya los estuve yo matando no se ve nada vale dos todavía joder venga pues vayan viniendo me he asustado eh me parece escuchar otro por ahí venga fuera ¿dónde ha ido el otro? verás tú eh me lo va a liar eh hostias hostias que mal rollo eh son tres corre por tu vida vale uno ha muerto pero corre por tu vida no te pinches otra vez vale cuidado con los buitres que tengo el sobrecalentamiento uno era un biker y estoy jodido de vida el truco del almendruco al menos me baja un poquito la el tema del calor 36 vale pues no quiero es que no quiero pero me hace falta ponerme el dichoso eh intrinsic unique no el well insulated ah mira estoy a 36 de calor a ver cuánto baja 37 67 34 33 3 graditos ah es muy poco es que ahora salgo de aquí y ya me me pongo otra vez en rojo ¿no? ah no vale 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 si me mantengo en naranja suficiente por lo menos para terminar de lutear esto es que fijaros la vida que tengo un buitre me la puede liar quisiera coger las cosas de aquí lutearlo e irme ya que me queda muy poquito de verdad eh ay dios este corre mucho gente a ver en principio lo puedo frenar bien con la cartel pero y si no y si no y si no y si no vale vale venga muere muere no tengo estamina tengo que recuperar esta mina lo he dejado todo en el cofre por si muero y si me acerca mucho pues corro no quiero decir si me acerca mucho le pego un sartenazo eh vale para recuperar esta mina para recuperar esta mina venga 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 recupera esta mina recupera esta mina que hasta luego te has subido tantos puntos vale 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 34 flechas no tío tu nación tu nación estoy muy jodido eh un buitre un buitre me mata un buitre me mata ahora mismo holy moly holy holy cuidado 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 dichoso biker tío sin estamina sin estamina corre sin estamina un toque y muero estoy muerto gente estoy muerto no tengo estamina para usar esto eh venga venga tío deshidratado yo imagino que los sleepers que he matado se van a ir no van a reaparecer espero lo digo porque creo que no voy a poder entrar eh joder que pesado tío esto es un buitre me mata eh míralo 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 vale eh aquí está tómate uno de estos uff voy a dejar esto pero vale no sé para qué lo quiero ¿cuántas flechas tengo? 24 vale deja esto me puedo hacer uno ah vale tengo aparte aquí 4 de aloe cream vale 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 venga que esa pre-fall la luteo yo por mis cojones tengo que beber y tengo nieve y tengo una lata de aquí vacía vale y tengo también comida vale voy a rehacerme voy a uff recuperarme una de madera tengo una más en serio y volvemos ahí eh venga vamos para adentro a ver si luteamos eso diantres 24 flechas he matado al biker que ha sido el más complicado entiendo que había dos más ¿verdad? que se habrán quedado salieron ya no sé ya con el bair que yo me he despistado la verdad espero que hayan salido y se hayan quedado rondando por ahí un poco más lejos de la prefab vale arriba ya estaba teóricamente por aquí no hay ningún insensato más vamos a lutear a ver a ver se mereció la pera tengo para ir una caja fuerte para abrir igualmente ¿no? vamos a darle a duro primero a eso vale la cocina que hay eh un perro ¿no? cuidado que he escuchado a un perro ahí pinchándose con algo joder un sombrero por favor de cowboy sombrero de cowboy no me llevo la tela antes de que se me olvide primero de mirar que no haya que no se haya respawneado alguno de lo que yo os diga ¿vienes por aquí o no? sí ¿verdad? vale venga va no me la líes por favor tío no me la líes no 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 que se ha salido que se ha salido que se ha salido cuidado cuidado eh al suelo uff uff que ha fallado ahí el tema de tirarlo eh muérete leña eh muérete Jordan muérete Jordan muérete Jordan al suelo no que me quedo sin estamina dichoso calor gente dichoso calor no se puede estar aquí otro más no tío con lo que me ha costado Dian 3 con lo que me ha costado uff por poco muero eh por poco muero uff ya tengo dos puntitos de habilidad eh vaya episodio de verdad al borde de la muerte cuantas veces madre mía vamos a colocar aquí el bloque de reclamo para intentar que no se spawnen por aquí zombies me voy a quedar en el tejado porque voy a terminar por aquí el episodio dejo el resto del loot me la llevaré entera esta prefab bueno tal vez esto de aquí no lo desmonte y esto de aquí hasta que no tenga llave inglesa me salió alguna en este episodio o sea en esta serie no me acuerdo ya bueno lo dicho lo dejo por aquí mañana looteamos esta prefab al menos la he conquistado joder lo que me ha costado un par de veces que estoy a punto he estado a punto de morir gente ahí vuestro apoyo dejad ahí vuestro like espero que lo estéis pasando bien si es así pues por favor suscribiros si no estáis suscritos compartir el vídeo oye que eso siempre ayuda eh y un like por ahí os veo en la caja de comentarios nos vemos mañana en el siguiente episodio familia hasta luego os vemos morir ์ Gracias por ver el video.